Incluso al anunciado por Torruco y por el presidente en la mañanera, aquel de 3.500 habitaciones, ese ya quedó eliminado totalmente. Aquel que Torruco defendía a capa y espada, como no ha defendido a ninguno de los destinos turísticos de este país, en muchas de las decisiones totalmente en contra de los destinos. Y es una postura de la 4T de que considera que los hoteleros son ricos, son fifís y además muchos son extranjeros. Entonces no le interesa el turismo sin pensar los colaterales de cuánto genera de empleos, cuánto genera de divisas, cómo hace que progresen zonas del país. Entonces los inversionistas del sector turístico se sienten abandonados. Y hoy lo sienten más cuando están pensando en cómo abrir y cuáles son sus protocolos. Pero volviendo al gran Solaris Cancún, te quiero decir que sus anomalías en el ámbito federal, en la compra del terreno, en los reglamentos municipales, en los impactos ambientales, incluso hace y están las fechas comprobadas de que recibe la primera licencia y después presenta el impacto ambiental. No puede darse la licencia si no hay impacto ambiental aprobado. Ah, con un moche sí se puede. Claro, claro que sí se puede, pero no se debe. Aquí hay una masa de corrupción que debe de revisar el gobierno federal. Y ahí la unidad de la UIF, de Investigaciones Financieras, debe de meter la mirada y decir, a ver, ¿cómo está esto? Porque por una inversión me vas a botar 140 hoteles que tienes alrededor, porque me vas a tirar tarifas, me vas a tirar presencia internacional, me vas a botar un mirador que es propiedad de los cancunenses, no de Fonatur, ni del ayuntamiento, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal. Me estás causando daños muy graves al país y a la zona. Entonces... Sí.